Hola, muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hacer otro pack opening, ya sabéis que estamos en Black Friday Dos cosas, voy a subir dos vídeos hoy, antes de nada el primero será hacia las 4 más o menos, que será el de... Hablando un poco del tema de monedas, de qué páginas son más fiables, más baratas, para una comparación, para que tengáis una orientación si queréis comprar monedas Y un pequeño blog ahí, bueno, bastante interesante, creo que deberíais de verlo Si es que tenéis pensado comprar monedas, creo que os podría interesar Y el segundo vídeo, que será este pack opening, donde empezamos con el Black Friday, que aquí lo veis, Black Friday Por tiempo limitado, unidades ilimitadas, ya disponible Y aquí vamos a intentar abrir algunos sobres, solo se puede abrir... estamos en PC, abriéndolos desde el PC La cuenta de Playstation, pero aquí lo veis, Playstation 4, pero desde el PC, porque no me apetece encender la Play y toda la movida Que todavía estoy con la resaca futbolística de ayer del River Boca Y estoy aquí tomando un cafetín sano, mientras que esto va también, como veis Vamos a ver si hay manera de calor aquí al tema Está bien, eh Qué grandes los servidores de EA ¡Ojo! Interesante Venga ya, que quiero gastar un... Easy Coins Ojo, ojo, ojo Bueno, aquí veis los sobres, ¿no? Y aquí veis los estos de especiales Sobres promocionales Eh... que trae exactamente... ¿No lo explica aquí? Tres artículos, veintiséis dólares, dieciocho únicos Pues, dieciocho únicos, puede tócate dieciocho contratos únicos, ¿entendéis, no? Cómo va la movida maravillosa esta de... del foot Así que... vamos a dar calor Si ayer de noche gastábamos... Veinticinco mil por sobre Ahora vamos a gastar treinta y cinco mil Podemos salir cinco Y vamos a ir con los primeros, señores Eh... A ver qué nos encontramos Venga, va No creo que salga el Messi así de los cojones, ¿no? Sería demasiado, demasiado Bueno, pues lo mejor aquí William El Tutti o William del Chelsea ¡Muadre, mira, mira qué pila cosas, tío! Blais Fernando del City Bueno, bueno, no está mal No está mal, Fernando Lecomte Equipación del Parma Balón de mierda Vamos a... Müller, falso Puta madre Lziader Sí, da William Que también William tengo, pero bueno Para lo menos va a sacar mil trescientos monedos por él Papadopoulos ¡Cero! Hostia, de Fou De Fou para la MLS MLS ahí, te veis ochenta y tres de ritmo ¿Cuál ya es mejor delantero de la MLS? Probablemente Delantero, eh Que Henry sale ahí en el medio izquierdo Y movidas chugas Bueno Tarapet Tarapet Bueno, Tarap no sé si tiene cinco de skills, creo No lo sé ahora de memoria Bueno, contratos, contratos Modificadores Contratos, contratos, contratos Y Liga de uno Y mierda Bueno Pues vamos a hacer lo que hay que hacer Esto... Vamos a meterlo en el club Fieler se va a ir al descarte Tarapet Se va a ir al club Ojo, llegamos a los trescientos ítems En el tal Papadopoulos A tomar por culo Mullerfall se va a tomar por culo Porque aunque corre toda la movida Ni se vende siquiera Teretó, teretó Te va a tomar por culo Teretón Lecomte Tomar por culo Lecomte Contratos y movidas Chugas de estos Va a ir todo para el club Y esto Para la lista de Transferibles Para ponerlo después a vender Tú también Entrenador de SIDA De estos te descarto ya Y tú también te descarto ya Y el balón hay que descartarlo siempre Ojo, que los veo aquí A la camiseta de Estados Unidos United States of America Motherfuckers Venga, descartamos Descartamos Y esto Pues vamos a guardarlo todo Que estoy a mierda De esta sana Que se puede vender O usar O la puta calabria Bueno, pues ya veis El primer sobre Una cosa muy, muy interesante Lo mejor que nos salió William Que si hubiese sido Príncipe de FIFA Pues hablábamos de muchísima pasta Pero como estamos hablando De ahora hablábamos de puta mierda Pasta Porque recordad Que ahora mismo Los precios de los jugadores Están tirados Exceptuando los de Bale, Ronaldo, Messi, etc Y las monedas Están subiendo el precio Que ya os lo explico En el otro vídeo Pero bueno Para que lo vayáis sabiendo ¿Vale? Vamos a por el segundo Señores Es que la movida Ya que no pare esto Venga, mega sobre Venga, mega sobre Nos saltamos Pero a ver que nos sale El mega sobre Dale calor Madre mía Otra vez Lampard Pero si ya no salí Si te dije No, chico Hijo mío De mi vida De la moneremos Madre mía Madre mía Vaya sida Yo hago Alfonso 34 de ritmo Hijo Pero bueno Lampard Venga Para la lista Joder Poli Ni te vendes, chico Descartar Madre mía Vaya mega sobre Mega sida Mega sida Señores Venga, descartar El traor de este Probe hombre Del Nápoles Descartar Cani Chiani Descartar It's my love No sé si se vendría Vaya plata Vamos a mandarlo al club Ya bate el patrero ahí Yo hago este De los cojones Descartamos Cone El cone más falso De la historia Descartamos 98 cone Ya veis Los únicos donde están Aquí En esta hija de puta En este hijo de puta En toda esta mierda Tanto los únicos Aquí repartidinos Ahí lo veis Modificadores de mierda La camiseta de Egipto Única Que es falsa además O sea es que esto Y él ya La risa Ojo Chica Javi Este sí que me mola mucho Cinco de skills Jugador muy abridoso Y muy rápido Muy bueno tío Vamos a mandar una lista De transferibles Porque lo tenemos repetido Y descartamos a esta Hija de puta Y el resto Todo para Para el sida Club Ahí a Amasar Amasar Ahí en el club Vaya bien que vamos Vaya bien que vamos Ya no paro Porque a ver si se va a enfriar La máquina A ver si se va a enfriar Y no nos sigue dando Todas estas cosas Buenas Sanes que nos está dando 82 de media Dante Madre que te parió Dante Ojo Bueno 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 Escudo de Loporto Entrenador de la Vaxomer Fabiati Dante Balón de mierda Atidot Rafinha Andes Perín Moco Una puta montañés Rokalia Samieto Jovetik Es que Ya lo que hablamos Esto al principio de año Todavía se acabes algo por ello Pero ahora De todo para el club Venga Vamos a ir guardando para allá Jovetik para el club Perín No sé si te venderá siquiera Vendete en el club Anda Rafinha Club Vendete luego Tenemos la lista de transferibles Vendiendo mierda Y tal Holtu y mira tuya De frente Te descarto Aviati Que vamos No das más sida Porque no puedes Calvo cabrón Hijo de la grandísima puta Didot fuera Montañés 86 de Ringo 80 de Regat Valsemente por algo Que se va a guardar en el club Ya luego Haremos lo que tenemos que hacer Rómulo Falso Descartamos Roncaglia Madre mía Lateral derecho Que en la serie Además de plata Bueno Valsemente por algo Liga Baxo Me la tomo por el culo Y aquí llega A través todo lo único repartido En contratos de mierda Y en Y en sida Todo esto Pues vale Pues mira Aquí lo veis todo Balones que hay que descartar siempre Muy importante Descartar Y Dante Que bueno Dante vamos a ponerlo en la lista Para venderlo después Vale Y el resto Topal Club Recordaros que bueno Black Friday Van a ir sacando ofertas Día a día Cada varias horas No sé si colgar una foto Que a las 4 A las 7 A las 9 O a las 1 de la mañana O algo así Van a ir sacando diferentes packs Diferentes ofertas Así que ya sabéis Si queréis Poder comprar Y poder tener Graba bastante Para fundir en sobres Ya sabéis GoFIFA Coins Con el código LOPI Como siempre os digo Rapidez Y baratas Y todo lo que queráis Super fiables Si tenéis algún problema Pues oír No dudéis En tuitearme Y yo os ayudo con lo que sea Contacto con ellos Lo que sea No pasa nada Y ojitos En un 84 de media Xavi Narri Narri de mi vida Narri de mi vida Pero donde están Los putos If Por Dios Donde están Narri Muad Hostias Lateral derecho Con 88 De ritmo de la liga Tu puta madre Lo cual se vende El entrenador Este que me cago Nos dio una pinta Chacho de la hostia Javi Fuego Cabrón Inán Orier Jalinski McCarty Sida Venteke Venteke bien Ramsey Ramsey Me seduce Me seduce Ramsey Barton Rolfs Mexer Contratos 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 Bueno Bueno Aquí podemos sacar algo Vamos esto para el club Para venderlo después Inán Inán Si que ni se vende Ni na Vamos a descartar Ni na Ni na Venteke para el club Que se vendrá después Supongo Xavi Fuego Xavi Fuego Con ese 67 de ritmo Que se va a tomar por culo Ex esportivista Yondrosaya McCarthy Venga Guaje Barton Venga Guaje Mexer Venga Mexer buena La te vamos a guardar Del club Que a lo mejor Algún día das 100 monedas Y bueno Tú te vas a la mierda También porque Es que es todo Los entrenadores Yo no lo entiendo Es mierda Es todo Es que Único 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 Bueno Esta mierda se vende En 700 monedas Más o menos Vende se más caro Que muchos jugadores Liga portuguesa Bueno Y esto Vamos a almacenar todo En el club Y lo que tenemos repetido Vamos a ver Que podemos poner a la venta Tu para la lista Rolfs Ahí con tu 57 de ritmo Poco me ofreces Y hijo Aurier Que Aurier Si que Si que Aparte In game Va muy bien Aurier Va una League One O que bueno Y tengo Vanderbilt Que también va bastante bien Son los dos del estilo Tampoco hay mucha diferencia Bueno Nos queda Un sobre De esta mierda Por abrir Y a ver si Si nos da por culo Otro poco Venga va Vamos ahí a 35.000 monedas Fuera Black Friday Black mierda Black seda Madre mía Tío Lucas Moura Puta que te parió El pitbull Vanega Moco Una puta Bueno monedes Bueno 5.000 monedes Que nos dio A ver Dinatale Eterno Dinatale Vamos Enviate Aquí a la lista Tres princesa Directamente Farman Fuera Lindergat Madre mía Por qué no saldría De Gea Por dios Que tasenif Joder Kursawa Hasta luego Kursawa Oh dios Mira Salmesty Tío Que más lento Que el Sida Oh dios Titón Venga titón Hasta luego Garimedal Es que Garimedal Tío Mola me Mola me Garimedal Pero es que no se vende Siquiera Es que Con 76 de media No podemos hacer nada Con él El pitbull Chaval Vaya asesino Bueno Posición Cambios de posición Cambios de posición Y tal tal La camiseta del Liverpool Que me mola Estadio Azteca Recogemos las monedas Por lo menos 5.000 monedas Aquí Que bueno Algo Algo y algo Esto para la lista De transferibles Y Martín Cáceres También para la lista De transferibles Este va muy bien Para la serie Va muy bien Y el resto Pues todo para el club ¿Qué vamos a hacer? Todo para el club Todo para el club Teos Vaya sida de sobres Tío Vaya sida de sobres Vamos a abrir Uno de 7 clientes Para redundar Al medio millón Y Vamos a la mierda Allá de frente Tío Porque vaya desfase A saltarnos ¿Qué nos sale aquí? Defoe Defoe otra vez Estamos con Defoe Que nos regala Brahim Defoe Balmón Contratos Esto para dar un botón Para tener ahí Nada más que Debo tener 7 millones De contratos Entonces bueno Algo más Defoe Para la lista De transferibles Qué pena Qué pena Qué pena De sobres Y esto Esto da todo descarte Bueno nada Pues nada chicos Ya lo veis Lo que son estos sobres Maravillosos Si queréis abriros Responsabilidad vuestra Pero a mí Personalmente a mí No me salió nada Dejad aquí Comentarios lo que os haya salido Por Twitter Arroba Lobe23 Podéis también mencionarme Con vuestros hallazgos Con vuestros Súper sobres Y nada Nos vemos en próximos vídeos Compañeros Chao Como paro esta mierda Vaya sida De sobres